Estas son las imágenes de la guerra, imágenes recreadas en los mismos escenarios de muerte en la que miles de personas perdieron la vida, recreadas por quienes de una u otra manera se vieron afectados durante una de las épocas de más violencia en Guatemala, los hijos de los afectados. Con fuerza y sin miedo, levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo sus pecados. Esta es Santa María Cejá, una aldea profundamente afectada por la guerra civil en ese país centroamericano. Ubicada en una zona fronteriza y mayormente aislada, en Santa María Cejá se respiraba el temor de que ocurrieran nuevas masacres durante desplazamientos militares de la zona. La forma en que la vida de muchas personas fue algo destruida prácticamente. Aunque no murieron la mayoría, pero la violencia sí afectó tremendamente sus vidas. Y eso sí, de veras, me entró hasta muy adentro escuchando todo eso. Así se expresa este hombre, Randall Scheer, quien como director de la escuela de la aldea ayuda a los residentes a cicatrizar las heridas psicológicas causadas por la guerra a través de la expresión teatral. Su grupo de teatro utilizó la selva como escenario. La narración de los sobrevivientes a las masacres es el guión de esta obra realista, cuyos actores son los propios hijos de los afectados, quienes fueron entrevistados por Randall y un psicólogo. Estas tristes historias que tenemos no es tan fácil, no es igual como que tal vez... Lo vi no solo de la destrucción de las matanzas, de las casas, de los animales, pero del sistema de las comunidades, cómo funcionan y... Así describe Michael Sullivan a esta comunidad que conoció antes de la guerra. Sullivan, un ex piloto de la iglesia católica, ahora residente en Santa Fe, desarrollaba una función primordial en la zona fronteriza del Ixcán, el transporte aéreo. En casi toda la gente de Santa María y de Ixcán viene de tierra fría, donde no tienen bastante tierra para suportar a sus familias. Y bajaban a Santa María Cejá en los años 71, 72, 3. En 1994 y gracias a un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y la comunidad en el exilio, se inició el regreso a lo que fue una zona en conflicto.